Maestro Esteban, le damos la más cordial y afectuosa bienvenida para dar inicio a nuestra sesión. Muchas gracias por la bienvenida y un saludo a la Asociación de Estudiantes de Exploraciones y Geofísica de la Universidad Juárez. Acepté esta charla con mucho gusto, la invitación de Donaldo y pienso compartir o estoy compartiendo mis experiencias profesionales realizadas en mi vida de explorador, tanto en el Perú como en algunas partes de Latinoamérica. Al respecto me voy a referir en esta charla. Las exploraciones se hacen en distintos ambientes, ya sea sobre 4.000, 5.000 metros, como es el caso de la Corriera de los Andes, o también en la selva, a través de los ríos. Normalmente esto se hace en ceja de selva, o como en el caso por Panamá, Colombia, se hace este tipo de exploraciones. En ambos casos la diferencia es que cuando uno va a las alturas, el cerro está parcialmente cubierto por suelos y vegetación, mientras en la selva o en zonas tropicales hay mucha vegetación. Entonces, dependiendo del lugar en la que se encuentra uno, se tiene que ingeniar la forma de explorar, la forma de buscar los yacimientos minerales. Y para entender lo que, o para tener una idea y buscar yacimientos, lo importante es tener conceptos teóricos de lo que es una mineralización en este caso, ¿no? Entonces, es una de nuestras armas principales del explorador, en particular de geología. Yo pienso que en todas las carreras, lo más importante es que hay que nutrirse, hay que estar armados con los conocimientos teóricos, y luego eso aplicarlo en el campo, ¿no? En la vida real. Este gráfico que lo he dibujado, es producto de varios modelos que ya han presentado los otros geólogos. Entonces, lo he interpretado a mi manera y alejándome de la concepción de ellos. Entonces, como verán ustedes, aquí tenemos dos masas importantes que es la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica que está intruyendo hacia la corteza continental por debajo, por debajo de esa faja, faja transportadora, de esta manera. Entonces, al hacer esta operación, al hacer este movimiento en el interior de la corteza continental, ¿no? Ocurren fracturamientos, deformaciones, debilidades, por la cual empieza a ascender el magma. El magma que está fluido en profundidades empieza a ascender y lo hace de esta manera. Cuando llega a algún lugar, este magma aumenta de volumen o se expande porque está a menos presión. Y sigue ascendiendo poco a poco, no lo hace de un momento a otro. Y lo importante de esto es que, por ejemplo, en la primera ascensión, la temperatura es muy alta. A esta temperatura muy alta, los minerales que se forman a ese nivel también son minerales de temperatura muy alta. Y como que el enfriamiento es más lento, los minerales tienden a crecer grande. Mientras tanto, en los que ya han ascendido, la solución se enfría muy rápidamente, ¿no? O relativamente rápido. Entonces, los cristales ya tienen poco tiempo para desarrollarse, para cristalcer. Entonces, aquí los cristales van a ser de menor tamaño con respecto a esto de acá, ¿no? Y va a seguir ascendiendo, ¿no? Entonces, en una de esas ascensiones, o en diferentes pulsos, ¿no? Ocurre el volcanismo y el depósito de los materiales en la superficie. Entonces, al hacer esta operación, el material que asciende va a ser primero de manera explosiva, ¿no? Y cuando termina la energía, ese material va a salir así deslizándose en la superficie en forma de lavas. Dependiendo de la viscosidad, esa lava correrá muchos kilómetros o muy cortos. O se quedan solamente en el ducto, como estos que están en los costados, ¿no? Así se quedarán. Entonces, en esta parte de acá ya se van a formar los yacimientos epitermales, ¿no? Y eso vamos a explicar. Y por los otros costados, la solución, la mineralización va a salir aprovechando otras fracturas y van a formar especies de vetas. Vamos a ver esto más en detalle en este gráfico, ¿no? Ahí tenemos una segunda ascensión del magma y de aquí sale, se escapa en forma de volcanes. Estoy hablando así de manera un poco más simple, ¿no? Porque esto tiene un poco más de correlato, otra forma de explicar, más profundo, ¿no? Y no quiero ir a eso porque no es el tema, sino que lo que importa es conocer el mecanismo de la mineralización. Entonces, lo que pasa es que estas partes altas están sometidas a intensas lluvias y esas lluvias tratan de infiltrarse hacia el fondo de toda esta roca, ¿no? Sea por aquí, sea por el costado, por todas partes. Y cuando desciende por las fracturas, se encuentra con otra solución que viene de abajo, que son soluciones magmáticas. Y donde sea posible, en este caso, ahí precipita, reacciona y precipita. En este caso, se forman los yacimientos epitermales de alta sulfuración, ¿no? Así se llama. Y estos son de leyes bajas, de leyes bajas. O más en profundidad ya se forman los pórfidos, ¿no? Y estos ya son, estos primeros son básicamente de oro, plata, y aquí puede ser cobre especialmente, ¿no? Cobre, molibreno, oro inclusive, ¿no? Entonces, inclusive entre esto que es epitermales de alta sulfuración y el pórfido, ahí también se forman los yacimientos, los llamados, los fíderes, la ascensión, por donde asciende toda esta solución, por ahí también precipita, ¿no? Entonces, algunos ya se estarán preguntando, por ejemplo, ¿y qué cantidad de agua entra por acá para formar ese yacimiento? Imagínense, son millones de litros, millones de litros, pues, ¿no? Este, de agua que infiltra por acá para formar yacimientos tan grandes que conocemos, por ejemplo, como Yanacocha en el Perú, o Alto Chicama, o Pierina, etcétera, ¿no? Y otros lugares, otros yacimientos grandes también, ¿no? Eso, eso solamente dejo a la imaginación de cada uno. Lo que estoy hablando solamente del concepto teórico, cómo se forman yacimientos. Entonces, estos yacimientos así formados, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como que todo, todo en el universo está en movimiento y la Tierra está en movimiento, esta parte de acá, toda esta masa, también se está levantando, por lo mismo que hemos comentado al inicio, que se está moviendo, en este caso, de este a oeste. Al moverse y al intruir esto, hace que la cordillera de los Andes siga levantando, levantando, y al suceder ese proceso, ¿qué es lo que genera en las partes altas? Genera debilidad. Se debilita, se fractura, ayudado por el intemperismo, por todas esas cosas, y entonces genera este tipo de deslizamientos, ¿no? Deslizamientos. Hay yacimientos, por ejemplo, como el caso de Pierina, los que han estimado el recurso, dicen que, por lo menos, ha quedado solamente la tercera parte de todo lo que había. Y quiere decir que las dos terceras partes ya han sido erosionadas hacia la quebrada y el agua se lo habrá llevado. Esa es una. Y otra es que estos se pueden deslizar en las partes bajas, como esta. Se ha erosionado, se ha deslizado y se han depositado en este punto. Muchas veces, cuando uno está en el campo, está caminando y encuentra anomalías, rocas con alteración, como lo que uno busca, ¿no? Entonces, toma muestras y todo, y como verán, bueno, es una buena extensión y todo. A veces, con eso, aplicando solamente la geoquímica, nosotros podemos, se han hecho modelos, ¿no? Se han hecho modelos. Inclusive, con esos datos iniciales, también se han hecho geofísica. Todos van a responder, ¿no? Pero lo importante es saber si esto en el campo está in situ o no. Eso que está in situ o no, se puede saber. Se puede saber. Y ahora les voy a demostrar cómo. Entonces, esta cosa es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y este es deber del geólogo de exploración, para que estés seguro que eso está in situ. Porque si no está in situ, quiere decir que se ha deslizado de algún lugar. En este caso, es que habrá deslizado de acá, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque si yo pienso que es in situ, mi modelo va a ser un modelo como está por acá, ¿no? Algo así. Modelaré. Pero si me doy cuenta que no está in situ, voy a decir, ¿de dónde se vino? ¿Y cómo lo voy a explicar eso? Hay evidencias, que ahora también lo vamos a hacer más adelante. Entonces, con las evidencias, yo puedo más o menos dirigirme de dónde se deslizó. Y si sé de dónde se deslizó, entonces puedo estar llegando aquí. Y incluso, de repente, puedo encontrar parte que no se haya erosionado. Y es más, en profundidad me espera algo más. ¿Se dan cuenta? Entonces, este proceso es constante. Imagínense ustedes, el yacimiento que se formó hace 15, 20, 30, 40, 60 millones de años. Entonces, todo ese tiempo ha estado expuesto a levantamiento, destrucción y todo. Entonces, lógicamente, vamos a esperar que eso se ha erosionado, se ha deslizado de alguna forma. Y es más, en esta parte del continente, en el Perú, estoy hablando, ¿no? Eso es más intenso, es mucho más fuerte. Entonces, hay que esperar de que este tipo de yacimientos siempre, aunque no siempre, pero pueden estar deslizados. Y están deslizados, vamos a probar acá más adelante, en las figuritas que les voy a mostrar. Entonces, como estoy diciendo de erosión, deslizamientos, esto puede irse erosionando cada vez, cada vez, cada vez. Por ejemplo, para que se erosione hasta aquí, ¿cuánto le falta a toda esta parte para que esto aflore? No menos de 200 metros, porque teóricamente este yacimiento se forma alrededor de 200 metros por debajo. Y si en el campo ya está aflorando esto, quiere decir que ya le falta más de 200 metros por acá, ¿no? Y si se ha erosionado todo, fíjense, todo, 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 hasta por acá, inclusive, miren, todo lo que se ha erosionado. 500 metros, 1000 metros, imagínense, ¿no? Entonces, hay veces que voy a encontrar, no esto, sino ya esto y acá. Como esta, por ejemplo. Pero, en la realidad, esta también es un poco difícil de decidir que está allí. Tengo que buscar otras herramientas que me permitan buscar eso. Ahora, pues, a estas alturas, muchos yacimientos que están aflorando, que están a la vista, ya están descubiertas, ya están explotándose, ya están que se acaban y todo. Lo que hay que buscar son yacimientos que ya no se ven, ocultos. Y para eso, tengo que buscar, tengo que aplicar otras herramientas. Una de las herramientas, en este caso, lo que apliqué es la geología estructural. Me dice dónde está deformado, cómo está deformado y esa deformación, qué consecuencias podría tener. Si hay minas por ahí cerca, tengo que relacionar con las minas por ahí cerca, todo. Entonces, eso me va a conducir a un posible descubrimiento, ¿no? Pero para eso, tiene que ver otras evidencias. Por ejemplo, en esta zona, había una erosión, un bajo, o sea, un anticlinal, un cerro que debiera continuar casi parejo, porque es un anticlinal. De momento, había un lugar que estaba deprimido. Entonces, la pregunta era, ¿por qué esa parte se deprimió? ¿Por qué no continúa uniforme? Entonces, algo ha pasado. Y si algo ha pasado, entonces, hay que verlo, ¿no? Aquí es lo que ha pasado. Pero, llegar al lugar y encontrarse con esta realidad, entristece. Es cobertura con suelo y vegetación. Llega usted al posible lugar y está cubierto por vegetación y por suelo. ¿Qué hace allí? Pero, por suerte, o si no, lo que el geólogo tiene que estar atento, cuando está caminando, tiene que estar viendo todo lo que encuentra en el camino. Todo lo que encuentra en el camino. Todos son evidencias. Entonces, en este caso, se encontró una muestra. Aquí, en la parte baja de la cumbre, se encontró una muestra. Y esa muestra era totalmente distinta a los otros lugares que ya se había revisado. La pregunta era, ¿de dónde vino esta muestra? Por la forma que tiene la muestra, ¿no? Uno tiene que analizar la forma, tamaño, forma, el contenido de la muestra. Si la muestra es subanguloso o anguloso, quiere decir que eso no ha sufrido largo transporte. De por ahí cerca ha venido. Entonces, es una de las evidencias. Si de por ahí cerca ha venido, pues hay que buscar ahí cerca, ¿no? Entonces, si por acá ya conozco, no hay nada, entonces busco por acá. Y porque este es un bajo estructural. Entonces, voy a esta, llego a la cumbre, no encuentro nada. Uy, la tristeza se completa. Entonces, hay que caminar más hacia el norte, hacia el sur del posible afloramiento. No hay nada. Hay gente que ha pasado por allá, ha mostrado seguramente que dejaron porque no le dio nada. Y, bueno, pues, hay que atreverse a hacer más cosas. En este caso, nos atrevimos a escarbar aquí, en la cumbre. Al escarbar los postos naturales y suelo, se encontró esto, que era similar a este aquí. Se dan cuenta. Y de esa manera, se descubre un porfio. Así es, hay que usar todas las herramientas disponibles para poder hacer el seguimiento. Esta es una cosa que les quiero también comentar. Igual que en el primer modelo, les dije que por el cuello volcánico, asciende una, otra, otra, varios eventos volcánicos. Entonces, cada vez que hay un evento, se taponea el ducto, ¿no? Se queda allí y por un lado sale otro. Se taponea el ducto, queda allí. Sale otro, sale otro, así. Entonces, después que han salido todas ellas, en la parte baja, es donde se forma el yacimiento, como hemos mostrado en la parte introductoria, ¿no? Pero, esta forma de presentar, me lleva a entender otro. En la naturaleza, no se encuentra así, sino de esta manera. Miren chicos, este, o asistentes todos en general. Miren, esta geoforma. Esta geoforma. Eso es lo que aflora. Parece un manojo de globos, ¿no? Eso es lo que muchas veces se encuentra en la naturaleza. Entonces, si uno ya tiene experiencia de ver qué tipo de estructuras pueden dar esas formas, entonces ya se puede imaginar. ¿Ya? Entonces, este, recurre pues a otras evidencias de otros lugares y todo, ¿no? Este, por ejemplo, es un volcán de Sahaj, en el noreste de Irán, ¿no? Todas estas son rocas volcánicas. Esta, esta, ¿no? Son rocas volcánicas. El más antiguo de todas estas rocas volcánicas es este de acá. Y sobre esas rocas volcánicas está esta de aquí. Pero dentro de toda esta, miren estas manchitas, ¿no? Son intrusiones muy posteriores, de 600 a 173 mil años. Esto también, también han sido producto de eventos volcánicos. Lo que pasa es que lo que, el material que salió por, por este efecto ya se ha erosionado. Se dan cuenta. Hasta poder aflorar la, la más antigua de la zona, ¿no? Esta es la más antigua. A esto, a esto se llaman campos de domos. Me estoy, este, más o menos, este, diciéndoles que esto puede estar más junto. Todo puede estar juntitos. Puede estar juntitos, ¿no? En este caso están separados. Entonces, no sé si esto se salió primero. Alguno de estos se salió primero, ¿no? Un evento volcánico. Después esto, después esto, después esto, ¿no? En distintos momentos han salido, este, eventos volcánicos y se han taponeado, pues, de esta manera, ¿no? Entonces, ese mismo, miren esto. Como les manifestaba, como manojo de globos. Entonces, este lugar, lo observé de este lado. Yo estaba caminando, estaba viajando por este lado, en esta dirección. Bueno, uno siempre va divisando, pues, ¿no? Va divisando la naturaleza. Y la naturaleza le va informando por la forma que presenta, ¿no? Y a lejos me está diciendo la naturaleza. Uy, miren, hay un manojo de globos. Y qué estructura, qué fenómeno es lo que da origen, más o menos, a estas geoformas. Entonces, yo, más o menos, me acuerdo, escucha, que puede ser un centro volcánico, ¿no? Intrusión de domos, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, si mi imaginación es válida, ¿no? Entonces, quiero probarla. Tengo que visitar. Entonces, me veo de vuelta por arriba, por esta parte de acá. Llevo por aquí a la zona. Me detengo aquí. Acá hay un cerco. Paso el cerco. Y miren unas cosas que están por aquí. Un poco de material afuera. Sobre este acá. Porque, miren, todo está cubierto por pasto. Por pasto y suelo. No me permite ver la litología. No me permite ver el tipo de roca, ¿no? Entonces, bueno, como que necesito saber de qué composición es la geoforma. Tengo que caminar, ¿no? Pero antes de caminar, pongo atención a este de aquí. Miren, es una evidencia, pero como esta, miren, son estos. Si ustedes no conocen este, algunos de repente no conocen porque son citadinos. Estos son hormigueros. Son hormigueros. Quiere decir que las hormigas han estado trabajando en el fondo de este área, por debajo de estos pastos naturales, ¿no? Y han estado sacando de la profundidad, grano a grano, cristales. Cristales, cristales, cristales. Y lo han estado depostando de manera simétrica alrededor de esto. Parece un cráter, ¿no? Parece un cráter. Entonces, el geólogo va por ahí y le llama la atención, pues, ¿no? Si estoy buscando afloramiento y no hay afloramiento de todo, todo a este, todo indicioso, es válido. Entonces, pongo atención a esta. Pongo atención a esta. Y hay minerales blanquitos, otros de otro color y todo. Acercándome bien, me doy con esta sorpresa. Es un cuarzo bipiramidal. Que por teoría sé que estos cuarzos bipiramidales son de alta temperatura y se generan casi siempre en rocas subvolcánicas. Un gran mensaje, un gran aviso, una gran evidencia. ¿Qué me está diciendo todo esto? Que debajo de esta hay una roca de textura porfirítica. Hay un subvolcánico. Ya me está diciendo, ahí está usted lo que pensaba. El domo. Ahí está el domo. Entonces, si es así, tengo que buscarlo, pues, en los alrededores del domo. Lo que necesito. ¿No? Entonces, las hormigas están trabajando a la vuelta de este cerro. Entonces, camino, busco a los bordes y miren lo que me encuentro. Y esto es interesante porque este cuarzo bipiramidal en esta roca intensamente silicificada está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el borde del domo ha sido intensamente silicificado, intensamente alterado por procesos hidrotermales, epidermales. ¿Ya? Y que al domo lo ha alterado. Que si ha tenido capacidad de alterar al domo con mayor facilidad, puede que haya alterado a los piroclastos o a las otras rocas más, un poco más permeables y todo. Entonces, este es un buen indicio. Tienen que continuar con la exploración. Y esto, miren, continúa por acá y se va a dar la vuelta. Y justo están en el borde de los domos. Perdón. Pero, este es lógico. Porque el borde, el domo está sirviendo como un tapón. Y la solución que viene de adentro con fuerza, como no puede levantar al tapón, se está escapando por los bordes del domo. Y dependiendo de la intensidad, dependiendo de la fuerza de este flujo hidrotermal, va a afectar, puede afectar todo el domo. Puede afectar. El caso que afectó casi todo, uno o dos, tres domos, es el caso Pierina. Todos los subvolcánicos alterados, incluyendo los piroclásticos, ¿no? Y eso le da potencial el gran tamaño de alteración. Entonces, ya tomando muestras de esto, pues, este... Ya se tuvo hasta tres gramos por tonelada. Y para un yacimiento epitermal, este valor es alto. Porque los epitermales son, este... De baja ley, casi siempre son alrededor de un gramo, entre medio y un gramo, ¿no? Y como es de gran volumen, entonces, se hace rentable. Lamentablemente, este no se pudo continuar por los problemas que hubo, parece, entonces, en Panamá. Y ya se dejó la historia más adelante, no sé cómo habrá quedado. Y ahora les voy a contar otra también de las experiencias que hemos tenido en la Corridiera de los Andes. Por aquí pasó otro geólogo y encontró, pues, alteración epitermal de alta sulfuración. Característico, cuarzo a lunita, sílice vagui, esos son los que le caracterizan a una alteración epitermal de alta sulfuración. Entonces, él toma muestras en distintos lugares, ¿no? Toma muestras en distintos lugares, inclusive de por aquí. Muestrea. Más de ochenta y tantas muestras. Entonces, este... Con esas muestras y con los programas que ahora existen, diversos programas para modelar, para graficar, se hace, pues, ¿no?, este... Se bordea los que tienen valores, por ejemplo, mayores de un gramo, están dentro de esta, ¿no? De un gramo están dentro de esta. Y los que están entre uno y cinco gramos están, por ejemplo, aquí. Así, ¿no? Uno va modelando y... Y va consiguiendo lindas figuras, ¿no? Como esa. Llamativo y todo. Pero eso es jugar solamente con los valores. Y hasta ahí la primera etapa. Entonces, en la segunda visita o otro, yo siempre estoy pensando de que si usted encuentra una anomalía, un lugar interesante, y piensa que ya encontró todo lo que se debía encontrar, ya definió totalmente, es falso. Tiene que ir otra persona para que analice y compare lo que usted ha dicho. Puede que usted esté equivocado o puede que tenga razón, pero siempre es bueno un... una segunda... un... un... un segundo dato, una segunda vista, una segunda persona. Y si es necesario tres, estadísticamente, es mejor que sean tres, ¿no? Entonces, que si solamente me atengo a una primera versión y doy por hecho a esa primera versión, me puedo... me puedo equivocar. Y es más, ¿no? A veces, cuando la primera versión viene de supuestas... de supuestos... de supuesta persona que ya tiene mucha experiencia y ya lo han dicho, entonces, el que tiene menos experiencia dice, ah, ya, bueno, amén, ¿no? Pero no debe ser así. Especialmente los jóvenes, yo creo que aquí están escuchándome muchos jóvenes. Los jóvenes están... lo que tienen que hacer es pensar, mirar las cosas desde el punto de vista crítico. Eso es. Entonces, todo lo que sucede aquí hay que verlo desde el punto de vista crítico. Ya desde... siquiera por esta que está en imagen esa delital, ya pues esto por ejemplo, no... no me llama la atención que puede ser continuo porque por aquí tengo un material que está de... deleznable y no es tan duro como esta, ¿no? Parece que está suelto aquí, suelto aquí, suelto aquí, ¿no? Entonces, bueno, como que ya he visitado, pues de repente estoy pensando de esa manera, ¿no? Pero de todas maneras hay que... hay que... este... observar muy bien. Entonces, con esto a veces se perfora con estos datos, ¿ya? Pero en esta ocasión, después de hacer ese análisis, lo que hemos hecho es hacer calicatas en distintos lugares de por acá, pensando en encontrar afloramiento en profundidad. Se hizo calicatas hasta de 6 metros, muy profundo, 2 metros, metro y medio, y bueno, todo estaba en... en material movido. El de 6 metros, llegamos aquí a la... en esta parte de acá, 6 metros, llegamos hasta piroclastos. Entonces, si llegamos a esta... Bueno, ya está limitando, Ya se está cortando toda la gran anomalía que tenía, ¿no? Entonces, este... con eso, pues, este... se predijo una estructura vetiforme de esta manera, ¿no? Con la trinchera, con las calicatas, nuestra primera versión es una estructura vetiforme. Y para nosotros, la cosa era que con esto era suficiente para probar y perforar. Lógicamente, para perforar yo tengo que serlo suficientemente cerca, ¿no? En este sentido, en este sentido, así, ¿no? Cruzado, ¿no? Para confirmar esto. Pero no, dice, hay que hacer otra prueba, hay que completar el estudio y se hace, pues, otra prueba, ¿no? Se aplica un estudio, una prueba geofísica y miren, me da esta anomalía, lo amplía la anomalía. Anomalía superpuesta. Uy, ahí hay. Amplía la expectativa. ¿Ya? Pero, ya pues, con estos datos, hicieron que se cambie todos los puntos programados para perforar. Se cambiaron. Y cuando se cambiaron, uno de los puntos de perforación estaba aquí. y al perforar 202 metros aquí, se perforó en una roca de composición andesítica, textura porfirítica y fresca. esto nosotros habíamos mapeado, pero la geofísica dice que no cubre toda esa anomalía. Entonces, se programó, o se cambiaron todos los puntos de perforación, ¿no? Entonces, la primera en nada, la segunda, ya habían más de 70 metros en nada, pero ya tenía que decir a la jefatura, pues, que por lo menos me permitan poner un punto, ¿no? Y esa sí, se cambió de idea. Entonces, lo que nosotros habíamos estimado de esa manera, fue cambiado, pero luego con la perforación se confirmó que la estructura que estaba buscando era de esa forma, una estructura betiforme alargada de esa manera, ¿no? Bueno, pues, el geólogo tiene que caminar, conversar con la naturaleza, preguntarle qué es lo que tiene, cómo está, cuánto se extiende y todo, ese es el mejor dato, ¿ya? Y tiene que llamarle toda la atención, como en el caso anterior, como en el que he estado explicando en casos anteriores, tenemos, por ejemplo, este bloque de alta sulfuración epiterminal, de alta sulfuración de cuarzo a lunita, ¿no? Y abajo está una roca piroclástica con alteración profilítica. Esa alteración no es hipógena, no es producto de alteración por soluciones que vienen de abajo, sino es solamente por intemperismo. Si este está por intemperismo y este es alteración hipógena, o sea, por las soluciones que vienen de interior, ¿no? ¿Qué hace esto con esto en contacto? Y es más, en el contacto no hay nada de desonación, o sea, no hay cambio gradual de la alteración, no hay nada. Me está diciendo a gritos que este bloque no ha estado allí. ¿Por qué? Porque abajo, debajo de esta, tengo una evidencia de huella de deslizamiento. Eso, esa huella de deslizamiento, esa estrilla, esa, me está, me puede indicar dirección de movimiento y si analizo un poquito más, me puede decir inclusive el sentido de movimiento. Entonces, si yo tengo dirección y sentido de movimiento de este bloque sobre este de acá, puedo más o menos decir de dónde se vino todo este bloque. ¿Y por qué me importa saber de dónde se vino? Porque allí está la fuente principal. porque si estoy diciendo solamente geoquímica y geofísica o esas cosas, no va a funcionar. Lógicamente, la geofísica va a dar su anomalía. Eso no es problema. El problema está aquí, del geólogo. Lo que tiene que buscar las mejores evidencias. ¿Ya? Si con este bloque analiza de esa manera, imagínense que encuentren tres, cuatro, cinco n bloques. Esos n bloques van a tener n direcciones, sentidos de movimiento. ¿No piensan ustedes que con esas direcciones, con esas direcciones y sentidos de movimiento, yo puedo reconstruir, vectorizar y decir más o menos dónde está la fuente e incluso pensar que allí puede haber todavía más? Eso es. Entonces, de esa manera, pues, tanto a en mega, ¿no? Se analiza también a a a nivel de microcopio también se de este de la lupa también se analiza. ¿No? Hay que estar siempre atentos con la lupa, la picota y el que está atento también tiene que estar preguntando, ¿no? El asistente, ¿no? Tiene que ser preguntón. Siempre los asistentes tienen que ser preguntones porque puede que sea una pregunta pero no, no, no tan interesante pero para él es interesante pero para de repente para uno no pero uno tiene que aceptar todas las preguntas y ahí de esa manera llegan preguntas muy interesantes y y el provecho es para ambos, ¿no? Tanto para el consultado y para para el consultor también. Este por ejemplo es una mina. Fíjense, están minando, minando, minando y encuentran bloques como esta, ¿no? Con leyes de 2, 3, 4, 5 gramos. Terminan con esto y encuentran otra, otra, otra. Entonces, el geólogo que está trabajando aquí como la producción está muy bien, ¿no? Es, los programas se cumplen y se están extrayendo pues todo lo programado, entonces no tiene problemas y muchas veces ni se interesa para saber qué más hay dentro. se preocupa ¿cuándo? Cuando ya se está acabando el mineral o cuando ya no tiene nada. Están buscando a un consultor que venga por ahí y que le diga no. No, las evidencias se deben de ver todos los días, todos los días hay disparos, hay minado, entonces, entre las evidencias por ejemplo está esto. Nuevamente como en el caso anterior, aquí tienen una roca volcánica intensamente silicificado, a esta se llama vagisílica, intensamente silicificado, centro de una alteración epidermal de alta sulfuración y acá abajo tengo piroclastos propilitizados, o sea, alterados más por procesos supergénicos por intemperismo. Entre esta y esta hay detritos colubios fractura de estos aquí abajo y sobre ella este bloque se ha deslizado así. Nuevamente, si tengo este dato tengo que pensar que otro que está minando puede ser lo mismo, entonces tengo que hacer el estudio a esa y otra y otra puede encontrar cuatro, cinco, seis datos. Entonces, de esa manera yo puedo estar ya reconstruyendo y diciendo de que todo lo que ha explotado en este tajo no ha estado allí, viene de algún lugar e incluso puedo estar pensando de dónde se vino, inclusive el lugar de donde se vino de repente no indica nada, pero puede estar cubierto por vegetación, por la erosión de otras rocas que están por ahí cerca y qué sé yo. Ese es un riesgo también, pero yo me atrevería a ir al lugar y con estas evidencias aplicar este bueno, calicatas, trincheras, ¿no? Entonces, a todo lo que estoy haciendo en el campo, a todas mis evidencias que hay en el campo, la única forma de desmentir, la única forma de probar es perforando, pero hay que perforar también en un lugar donde yo considero que es lo más correcto, ¿no? Entonces, ya pues, esto me va a decir si está bien o está mal, no hay otra. Y a esa perforación lo llevo a la sala de logueo y tengo que hacerle un chequeo bien detallado, cambios de alteración, tipo de roca y todo. A veces, todo esto puede representar material molido y a partir de aquí puede ser una roca firme. Este material molido, por decirles que tenga por lo menos 30, 40 metros, ya me está diciendo algo, que ese es material molido, no es una roca compacta y aquí que empieza la roca compacta, eso me está diciendo que esta roca, sobre esta roca compacta se ha movilizado todo este material. Me está diciendo que esta es cobertura, que tiene valores de oro, correcto, tiene valores de oro, pero solamente es una capa nada más. Hemos hecho geofísica, correcto, de repente este te va a traer una buena resistividad. Pero la clave está acá, en el contacto, en este posible material movido y esto que es netamente afloramiento. Eso sucedió en otro proyecto que hemos revisado también, ¿no? y para esto pues hay que analizar pues muy detalladamente, ¿no? Y en el campo se encuentran pues personas muy activas, muy empeñosas, preguntones y todo. Este señor me dice, ingeniero, ¿qué hace usted ahí? veo con su con su alfiler, con esa con esa pinchando la roca, me dice. Así pues le digo, estoy buscando minerales duros. Así me dice, ¿y cómo son los minerales duros? Que cuando lo pincho con este rayador, no se raya, no se hace nada, es muy duro, le digo. Así me dice, ¿y eso qué quiere decir? Ah, en ese caso es cuarzo, pues le digo. Ah, ya dice, entonces yo voy a buscar ahí, pues me dice, le voy a ayudar a buscar y se pone a buscar y para buscar se va a la oficina, agarró la tijera de la secretaria y con eso empieza a pinchar las muestras y encuentra un cuarzo. Dije, ya le encontré cuarzo, y dice, ah, ah, correcto, me dice, y sigue buscando y ese, el primer cuarzo que encontró tenía una, una casi redonda la forma del cuarzo y sigue buscando y encuentra otro cuarzo. Ingeniero, pero parece que esto también es cuarzo, dice, pero bien raro, me dice, ¿por qué? Le digo, mire, mire, me dice, está alargado, me dice, ah, ya le digo, este cuarzo es distinto al primero, se han formado en distintos momentos y este que está alargado ni siquiera es poquito, si no mira todo, se da toda la vuelta todo el testigo. Este es muy interesante, le digo, y como esto debe haber varios y hay que seguir buscando, le digo, estos sí pueden tener lo que estoy buscando, puede que tenga cobre, oro, pero parece que inclusive tiene oro. El análisis nos dirá si tiene o no. Miren, como este señor sin haber ido a la universidad, solamente con preguntar con su empeño, se convierte en un gran ayudante. De estas personas he tenido varios, son buenos muestreros, son buenos técnicos, geólogos de campo, ya, incluso, ya se dedican a esa, a esa tarea, ya ni siquiera son este, están este, en su país, sino que viajan en distintos lugares porque hay empresas que buscan a ese tipo de personas y como saben lo que es alteración, tipo de muestra y toda esa cosa, a ellos los manda primero a un proyecto. Cuando ellos traen la muestra y sale con valores, recién mandan el geólogo. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues, esta, esta plantita, ¿no? Me trae a una reflexión, lo tumbaron, miren, pensando en eliminarlo, pero se olvidaron puede que, o pensar en eliminarlo, pues no, pero con el tiempo, miren cómo se levantó y está más frondoso. Igual es el geólogo también. El geólogo tiene que ser perseverante. Si falló en un proyecto, no tiene que quedarse ahí, tiene que sacar provecho de eso que falló, que le sirva como una experiencia. Los errores también son experiencias y son muy buenas experiencias y con eso y con mayor experiencia busca y desarrolla a otro y ven que van a ver que tiene éxito. Y lo más importante de todo esto, lo que dice la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, estudio en la duda, acción en la fe. Cada vez que encontramos un lugar así, a ver qué pasó, primero nos ponemos a dudar, le preguntamos al cerro por qué, nos contesta. Y cuando hacemos el trabajo, cuando desarrollamos, a interpretar todo, lo hacemos con fe. Muy buena la Universidad Autónoma de Tabasco de incentivar a sus estudiantes de esa manera y también a este humilde servidor. Muchas gracias, pues, señores. Yo tengo un canal YouTube, esta pandemia que estamos viviendo me ha permitido hacer una serie de videos y estoy publicando en esos videos muchas más, estoy contando muchas más experiencias, ¿no? Entonces, ahí tengo mi, este, la dirección del canal, pueden revisar en ella y cuando gusten me pueden también enviar un correo a este que está aquí, emarrique arroba uni.edu.pe ¿no? Mi celular y todo a disposición de todos ustedes.